¡Todos con las palmas! ¡Todos con las palmas! ¡Todos con las palmas! ¡Todos con las palmas! Así como en el cielo, vivimos ante ti, tu voluntad que haremos en la tierra, como no es en el cielo. Él me tiene reina, solo tú, no en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos bendimos, que tu reino tenga ahora este lugar. Padre nuestro, eres santo Dios, que amigas de lo alto, hoy te venimos a exaltar de a ti. Así como en el cielo, cantamos solo a ti. Así como en el cielo, vivimos ante ti, tu voluntad que haremos en la tierra, como no es en el cielo. Así como en el cielo, vivimos ante ti, tu voluntad que haremos en la tierra, como no es en el cielo. Así como en el cielo, vivimos ante ti, tu voluntad que haremos en la tierra, como no es en el cielo. Como en el cielo, vivimos ante ti, tu voluntad que haremos en la tierra, como no es en el cielo. Como en el Cielo, como en el Cielo, como en el Cielo, te adoramos solo a ti. Como en el Cielo, como en el Cielo, nos fuimos a seguir tu voluntad. Jaremos en la tierra, como en el Cielo, me sienten reina solo tú. Como en el Cielo. Oh, mi señora de lucha que adoramos, oh, tú eres rey, tú eres santo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y vienes el lugar con tu presencia. Y haces en tu poder a los que estamos aquí. Oh, mi Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y vienes el lugar con tu presencia. Y haces en tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús. Y es lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, aleluya. Señor, aleluya. Señor, aleluya. Señor, aleluya. Señor, Señor. Señor, ven y vienes el lugar con tu presencia. Y haz de tener tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús. Oh, yo creo en ti, aleluya. En lo que harás en mí. Oh, yo creo. Yo creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Repitamos esto, yo creo. Yo creo en ti, Jesús. Sí, Señor. En lo que harás en nuestra vida, Señor. Creemos en ti. Yo creo en ti, Jesús. Jesús. Y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. 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 Porque me amaste a mí, y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, tú me amaste a mí, yo te amo. Te amo más que a mí, 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 te amo más que a mí te amo, 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 oh sí Señor, te amo más que a mi vida, oh sí Señor, oh expresele a Dios como cuánto lo ama. Amén.